¡Suscríbete al canal! Un insumo que es clave para la industria, para la vida cotidiana y al mismo tiempo un producto estrella de las futuras exportaciones argentinas. Una parte de ese precio está regulado por el Estado, hay otra parte que no. Pero hay una empresa privada que registra todos los movimientos del mercado, de los que resulta un valor que queda plasmado en tu factura. El mercado electrónico del gas Sociedad Anónima, firma de bajo perfil pero de importantísimo rol. Todo lo que necesitas saber en Energía Latam. Así estamos arrancando. Bueno, ya está planteado el tema, ¿no? Con muchas preguntas que creemos que son importantes. ¿Cuánto vamos a pagar el gas hacia adelante? Estamos cerca del autoabastecimiento en la Argentina. Para nosotros es muy importante también tu pregunta y que sigas actualizado toda la semana en nuestro portal energialatam.com. Sugerencias, consejos, todo siempre es muy bienvenido. Agradecemos también a Accelerate Energy por acompañarnos en Energía Latam. Los podés conocer en este spot. Mirá. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Y como cada noche le damos la bienvenida a nuestra compañera Kledis Candelaresi. Hola, Kledis. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Muy bien. Bueno, el gusto, como siempre, de compartir el programa con vos. Voy a presentar a nuestro invitado, Daniel Núñez, es gerente de operaciones del mercado electrónico de gas, MEXA. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. Buenas noches. Bueno, y además, me han dicho discípulo de Luis Federico Leluar, ¿es así? Sí. Trabajé en el grupo que estuvo con Luis Federico Leluar. Mi carrera es computación científica, nombre raro, pero se puede resumir en la informática aplicada a otras ciencias, en este caso la biología, por eso lo de Leluar. Bueno, ahora lo vamos a seguir hablando, ¿sí? Nos auspicia Pan American Energy, energía responsable. Somos PAE, Líger Global de Energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Hay veces que nos perdemos con los precios a partir del proceso inflacionario que estamos viviendo. Y esto quizá también lo podemos trasladar a un interrogante que ya está planteado como disparador para que Clédis comience a decirnos de qué se trata. Si es caro el gas en Argentina, porque todo es relativo, Clédis, ¿no es cierto? Bueno, exactamente. Es caro o es barato en función de cierto parámetro de comparación. Es muy difícil responder esta pregunta. Ahora, acá, no es que ocurra lo que está ocurriendo con el resto de los precios de la economía por la dinámica inflacionaria que hace que se pierda la referencia y no se sepa si se está convalidando un precio muy caro o muy bajo. Lo que pasa es que cuando nos preguntamos si es caro o es barato, vamos a ver de qué gas estamos hablando. A priori, el grueso del gas que se consume en la Argentina se produce en la Argentina. Pero hay una parte muy importante que se importa a través de Bolivia, a través de gas licuado, es decir, por barco. Cada uno de esos gases tiene un precio diferente. Y la conjugación de esos valores es lo que de alguna manera impacta en el precio final que convalidamos en las facturas. Cuando hablo en la primera persona del plural, me refiero a los usuarios residenciales. Está claro. Cuando pagamos la boleta, más de la mitad de lo que estamos pagando es para remunerar el precio del gas. Ese gas que ahora está aumentando de acá a principios del año que viene y está aumentando de manera discriminada y gradual por efecto de la famosa segmentación a la que ya nos vamos a referir. Las distintas maneras que hay de comprar gas y de vender gas y de las cuales resultan precios diferentes. Decíamos, una industria a lo mejor te paga 7 dólares el millón de BTU en relación a una distribuidora que paga la mitad de eso. Pero si vos lo importas al gas en el presupuesto del año que viene, el propio gobierno está estimando que el gas importado por barco va a costar 55 dólares el millón de BTU, la misma unidad. Es decir, tenemos una heterogeneidad de precios muy importante. Muy a grandes rasgos, hoy vamos a estar hablando con una persona que está en el corazón del sistema de comercialización de gas porque pertenece a MEXA, el mercado electrónico. Esta empresa que fue creada por un decreto en el año 2004. Es una empresa privada pero tiene una creación como si fuese un organismo público. Y no hay ningún contrato de compra, venta de gas del país que no esté registrado por MEXA, que de alguna manera no pase por ahí. Y además se ocupa de la comercialización de aproximadamente entre el 20 y el 25% del gas que se compra y vende en la Argentina. Entonces, en este contexto, la coyuntura actual, el gas que pagamos los usuarios domiciliarios, ahora está aumentando. Y está aumentando de manera diferente según la categoría de usuario, producto de la segmentación. La segmentación es aumentar de a poco y con un impacto distinto para unos usuarios que a otros. Vemos algunos ejemplos en pantalla. En algunos casos van a tener que pagar tarifa plena los usuarios de nivel 1. Pero aún los usuarios subsidiados es posible que tengan que pagar la tarifa plena por una porción de su consumo si exceden ciertos topes. Acá tenemos algunos topes. O sea, depende de la conducta de cada usuario. Exactamente. El usuario, el usuario más modesto de la tarifa de gas, en el caso del área metropolitana, hasta 500 metros cúbicos anuales, bueno, va a tener un tope de 394 metros cúbicos. Hasta ahí va a estar subsidiado. Por encima no va a tener subsidio, va a tener que pagar la tarifa plena. Ahora esos topes se mueven cada mes.